La duquesa de Cambridge cierra su agenda oficial y laboral hasta el próximo mes de octubre. El motivo. Disfrutar de la baja maternal a la que tienen derecho las mujeres en Reino Unido, 26 semanas ampliables a 52. La esposa de Guillermo de Inglaterra quiere centrarse en el cuidado de sus hijos, Jorge, Carlota y especialmente Luis, nacido el pasado 23 de abril. Kate Middleton ejercerá su derecho como madre para cuidar de su pequeño durante las próximas 26 semanas, algo más de seis meses, que permite la legislación británica, diez más de las que se disfruta en España. Durante ese periodo, la duquesa de Cambridge no está obligada a acudir a ningún acto oficial de la corona aunque parece que se dejará ver, al menos, en dos ocasiones, en el bautizo del pequeño, para el que todavía no hay fecha ni se han elegido padrinos, y la ceremonia de regimientos del ejército británico que se celebrará en junio en honor de la reina Isabel II, ambos actos con alta carga familiar. Según ha explicado el biógrafo real Duncan Larcombe al Daily Express, la esposa de Guillermo de Inglaterra quiere visibilizar la importancia de la maternidad y de dedicarse a ella en exclusiva durante los primeros meses, ya que tan solo cogió un descanso de cinco semanas cuando nació su primogénito, Jorge. Entre las nuevas mamás de la familia real será tradición tomarse un descanso de seis meses de los compromisos oficiales. La boda de Meghan y Enrique no cuenta por qué fue una celebración familiar, pero aparte de eso, Kate elegirá sus compromisos. Una decisión que sentará un precedente y que podría heredar la duquesa de esas ex cuando sea madre, el bautizo del pequeño, para el que todavía no hay fecha ni se han elegido padrinos, y la ceremonia de regimientos del ejército británico que se celebrará en junio en honor de la reina Isabel II, ambos actos con alta carga familiar. Según ha explicado el biógrafo real Duncan Larcombe, la duquesa de Cambridge cierra su agenda oficial y laboral hasta el próximo mes de octubre. El motivo. Disfrutar de la baja maternal a la que tienen derecho las mujeres en Reino Unido, 26 semanas ampliables a 52. La esposa de Guillermo de Combe al Daily Express, la esposa de Guillermo de Inglaterra quiere visibilizar la importancia de la maternidad y de dedicarse a ella en exclusiva durante los primeros meses, ya que tan solo cogió un descanso de cinco semanas cuando nació su primogénito, Jorge. Entre las nuevas eses, que permite la legislación británica, diez más de las que se disfruta en España. Durante ese periodo, la duquesa de Cambridge no está obligada a acudir a ningún acto oficial de la corona aunque parece que se dejará ver, al menos, en dos ocasiones, en el Inglaterra quiere centrarse en el cuidado de sus hijos, Jorge, Carlota y especialmente Luis, nacido el pasado 23 de abril. Kate Middleton ejercerá su derecho como madre para cuidar de su pequeño durante las próximas 26 semanas, algo más de seis meses.